Kill la kill, tercer capítulo. ¿Cómo se llama el tercer capítulo? Castidad. Ja, 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 me esquenta más. Empieza el capítulo, ¿cómo? Con nazis, como el primero. Ryuko persigue a su profesor para sonsacarle lo que sabe de los trajes y la muerte de su padre. Necesitamos que ocurra algo ya. ¿Chica volando? Chica volando. Bien. Ryuko y el profesor se reúnen para hablar sobre los trajes y tener algo de acoso a profesor-alumno. Tenemos los trajes de una estrella, tienen un 10% de fibra de combate. ¡Mira cómo se le cae la cabeza! Entre dos estrellas, 20% y así sucesivamente. ¡Mira cómo se cae! Además de existir, las prendas pervertidas. Pervertidas quería decir divinas, como la que Ryuko lleva. ¿Cómo desabrochar tus pantalones sin tocarlos? Esta es la manera. Volvemos a la academia, donde la élite de la escuela está experimentando con prendas 50% de fibra viva, lo cual crea estas enormes abominaciones. Pero gracias a Dios, un tres estrellas con una aplicación del móvil se lo carga. Satsuki mueve ficha. Ella también quiere una prenda divina y guarda una desde pequeña. Su nombre es Kas-ti-tat. Y parece que el nombre le viene que ni pintado, pues muestra algo menos que el anterior. Pues no, ese vagina plano no lo habíamos visto antes. Mmm, llevamos mucho tiempo sin desnudar a nadie. Gracias, Ryuko. ¡Holy shit! ¿Qué terror de puta cara es esta? Al fin llega lo que todos esperábamos, las hostias. O si lo que esperabais eran más desnudos, pues también estáis de suerte. Esas tetas necesitan más vuelo, repito. Esas tetas necesitan más vuelo. Ryuko también se pone su prenda divina, pero por motivos que desconocemos es inferior. Así que después de hombres volando, hombres volando, hombres volando y culos y culos y tetas, es derrotada. Satsuki explica por qué Ryuko no puede ganar. Eso es jamás podrás ganar si no desnudas tu cuerpo al mundo sin tapujos. Por suerte aparece Mako e incita a Ryuko a desnudarse, exponiendo la mayor y más dolorosa verdad de las verdades. ¡Tus tetas son más grandes! Si aún estás vivo después de tanto epiquismo, la verdadera pelea comienza ahora. Con los trajes al mismo nivel, la tijera de Ryuko crece más y... ¡Vaya! Por una teta, digo, por un pelo, no consigue cortar a Satsuki. La pelea termina y una declaración es lanzada. ¿Quieres derrotarme? Antes acaba con todos mis subordinados. Y es aquí cuando Kill la Kill realmente comienza.